Matan a un presentador de radio en Filipinas durante una retransmisión en vivo. Enlaces para accesibilidad. Salte al contenido principal. Salte al navegador principal. Salte a búsqueda. Print options. Síganos. Última hora. Matan a un presentador de radio en Filipinas durante una retransmisión en vivo. Associated Press. Compartir. Share. Vea comentarios. Un presentador de radio murió al sur de Filipinas tras ser atacado por un asaltante que entró a la cabina de transmisión y le disparó dos veces. El asesinato fue visto por la audiencia que seguía el programa en vivo por Facebook. Manila. Un presentador de radio murió baleado el domingo en su emisora del sur de Filipinas, en un llamativo ataque que fue presenciado por la gente que seguía el programa en vivo a través de Facebook. El hombre armado fingió ser un oyente para entrar en la emisora instalada en la vivienda del reportero de noticias Juan Jumalon, en la localidad de Calamba, en la provincia de Misamis Occidental, según la policía. Entonces le disparó dos veces durante un programa matinal en vivo. El agresor se llevó el collar de oro de la víctima antes de huir con otra persona que esperaba fuera de la casa de Jumalon en una motocicleta, según la policía. Había una investigación en marchar para identificar al agresor y establecer si el ataque estaba relacionado con el trabajo del periodista. Filipinas está considerado desde hace mucho como uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas. Insertar share. Expertos analizan los riesgos que enfrentan los periodistas. Insertar share. Comparta en Facebook. Comparta en Twitter. No media source currently available. Descargar. 240p. 5,9 MB. 360p. 9,4 MB. 480p. 16,5 MB. 720p. 31,2 MB. 1080p. 49,2 MB. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., condenó con firmeza el asesinato y dijo que había ordenado que la Policía Nacional localizara, detuviera y procesara a los asesinos. No se tolerarán ataques contra los periodistas en nuestra democracia, y los que amenazan la libertad de prensa enfrentarán todas las consecuencias de sus acciones, afirmó Marcos en un comunicado. El Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas, un organismo que supervisa la libertad de prensa, dijo que Humalón era el 199 no periodista asesinado en el país desde 1986, cuando se reinstauró la democracia tras un alzamiento popular que derrocó al dictador Ferdinand Marcos, el padre del actual presidente, y obligó al dictador y a su familia a exiliarse a Estados Unidos. El ataque es aún más condenable porque ocurrió en al propia casa de Humalón, que también servía de emisora de radio, dijo el sindicato. Un vídeo del ataque mostraba a Humalón, de 57 años y que llevaba gafas, detenerse y mirar hacia arriba a algo que no aparecía en cámara antes de que se oyeran dos disparos. Entonces el periodista cayó hacia atrás en su silla, ensangrentado, mientras sonaba música de fondo. Su muerte se certificó camino del hospital. Insertar share. La ONU expresa preocupación los derechos de los defensores de DDHH y periodistas. Insertar share. Comparta en Facebook. Comparta en Twitter. No media source currently available. Descargar. 128 kilobits por segundo, MP3. 64 kilobits por segundo, MP3. El agresor no aparecía en el vídeo en Facebook, pero la policía dijo que estaba comprobando si las cámaras de seguridad en la vivienda y en las vecinas habían grabado algo. En 2009, miembros de un influyente clan político y sus asociados mataron a 58 personas, incluidos 32 trabajadores de medios, en un brutal ataque de estilo de ejecución en la provincia sureña de Maguindanao. Fue el ataque más mortal contra periodistas en la historia reciente. Aunque el asesinato masivo se vinculó después con una violenta rivalidad electoral habitual en muchas zonas rurales, también reflejaba las amenazas que enfrentan los periodistas en Filipinas. La abundancia de armas sin licencia y ejércitos privados controlados por clanes poderosos y la debilidad de las fuerzas de seguridad en zonas rurales son parte de los riesgos de seguridad para los reporteros en el empobrecido país del sureste asiático. Conéctate con la voz de América. Suscríbete a nuestros canales de YouTube, WhatsApp y al newsletter. Activa las notificaciones y síguenos en Facebook, X e Instagram. Facebook Forum. Relacionados. La ONU llama a Honduras a garantizar la libertad de prensa. Desinformación sobre conflictos y riesgos para periodistas serán prioridad en Asamblea General de la SIP. Colombia. Ejercer el periodismo en un contexto electoral es, como moverse en el hilo del trapecista. Síganos en redes sociales. Lo más visto. 1. Imágenes de satélites sugieren que Rusia aumenta su capacidad de producción para la guerra contra Ucrania. 2. Rusia asegura haber probado un misil balístico intercontinental desde nuevo submarino nuclear. 3. La Haya celebrará audiencias sobre referendo de Venezuela por el esequivo tras solicitud de Guyana. 4. Todos santos, día en que los bolivianos reciben a sus difuntos rodeados de simbolismos y tradición. 5. Horario de verano 2023, esto es lo que dice un experto en sueños sobre el cambio de hora. 6. Las autoridades en Texas comenzaron a instalar alambre de púas a lo largo de su frontera con el Estado de Nuevo México. Recomender. Brasil y México deslumbran en el podio y Chile dice adiós a sus panamericanos. 6. Síganos. Contacto para afiliarse a la Voz de América Contacto. Sobre nosotros quienes somos. Política de privacidad. 7. Accesibilidad. Acceso a la información que es V o a verifica. Editoriales punto de vista. 7. Gracias.